Este es Ramón de donde salió loco Oye, este flanquito se que baila, si o no También el gordito baila, el baila también Ahora, va a decir al público que él lo hizo bien ¡Aplausos para el gordito! ¡Y aplausos para el gordito! ¡Aplausos para el gordito! ¿Dónde está el gordito? Ya se dio nivel ahí ¿Está listo? ¡Y aplausos para el gordito! ¡Y para Don Ramón! Lesa, yo lo escuché muy bien, ahorita ando sordo, ¿sí o no? ¡Aplausos para el gordito! Mi hermano, ¿dónde está tu familia aquí? ¿La familia ahí dónde está? Mirá, no te apoyan, lo único que te está apoyando es tu mamá, me imagino, ¿sí o no? ¡Aplausos para el gordito! Esas son las mamás que quieren por Nicaragua, que apoyan a su hijo, ¿sí o no? ¿Dónde está tu familia aquí, mi hermanito? ¿Dónde está? Dios mío Miren bien, miren bien, miren bien toda la bandida que está en el Ramón ¿Ustedes saben cómo hay don Ramón? ¿Verdad? Este hoy yo no aguante nada Lo único que lo puede durquera es don Florina Y aplauso para el fraco Oye 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 Él ganó primer lugar, ¿sí o no? pero tampoco vamos a decir que para mí los dos bailaron bien, sabemos que él ganó pero los dos bailaron aquí muy bien y me gustaría repartirlo, ¿cuál te gustaría mi hermano? el rico que los pizza o que es la bolsa de mi hermano dígame quiero pizza es la pizza es la pizza más rica de todos maneras, ¿sí o no? y eso es tuyo, y no solo eso también, escuchen muy bien los dos tienen corte gratis de Tate Barbershop así es mi hermanito, Tate Barbershop que tendrán cualquier estilo de corte que quieran aquí ahorita me van a entregar lo que son los certificados ¿sí o no? ustedes vayan con él, vayan con él por favor oye, regálame un fuerte aplauso que lo hicieron muy bien